Bueno chicos, muy bienvenidos a este nuevo gameplay Aquí me encuentro en mi escritorio compañeros Y quiero, quiero, como dije en el directo compañeros Quiero mostrarles un server con mods Los cuales anteriormente había jugado, había hecho una review Y acá los creadores del server me dijeron Este pues, Iguz, te gustaría volver a hacer una review Server, nuevo pack de mods, nuevo más sobre estas cosas Y dije pues bueno, como ya lo había hecho eso Pues vamos a ver compañeros Y como a muchos de ustedes les gusta el pack de mods Los mods les gusta, o sea, les gusta jugar con server con mods Pues voy a enseñarles acá la instalación desde cero Desde cero, porque así es Y bueno, nos encontramos aquí en la página de www.firemods.net Acá está la página Que dice que es una página que aún está en construcción Pero bueno, dice que hay un jugador conectado No pasa nada, pero como dije, pueden ver acá estas noticias El día de hoy se abre de acá Que se fue el 20 de marzo, que se reabrió el server Son los 22, pero no importa Y bueno, acá está todo ¿Qué es esto? ¿Chat creo o no? ¿Esto es un chat? ¿Chat? ¿Chat? No sé qué será, creo que son noticias De tweet a tuiteandos, madre mía Y bueno, acá como pueden ver acá pueden ver el foro Que tiene también la página, tiene un foro Que aún nos falta, no sé, describir cosas Para jugar, que acá está un jugador Conectado, que no sé quién será este Tienen miembros también, acá están los miembros Acá se pueden ver quiénes son los admin moradores Acá pueden ver más información sobre esto Y acá tenemos las sanciones Y la descarga después, claro Las sanciones que voy de frente a las descargas Mira, acá está el van, van, me ha ido baneados Temporal van, madre mía, creo que no sabía esto A ver Oh, oh, oh Mira, van Razón, Adiso Razón, prueba 2 Madre mía Consola Acá tengo pruebas, algo así, ¿no? Temporal mute Porque, a ver Ya deja de sentirte el jefe Mal comportamiento Madre mía Madre mía Quiqueados A ver, ¿por qué quiqueados? Me da curiosidad Madre mía Pues aquí te muestra Aquí te muestra Como pueden ver, compañeros Los kicks Y por qué razones Mira, pruebas No faltes el respeto Mantenimiento Espera Prueba Prueba Madre mía Esto me ha gustado Me está gustando esto Porque tiene Esta página tiene Está como que Con Más o menos Completo su Su manera de los van Pero aquí ¿Por qué me quitan? ¿Por qué me quedan? ¿Por qué me silencian? Y acá te muestra las razones Por qué lo hacen Las sanciones Y eso me está gustando Pero bueno Vamos a empezar con lo importante Que son los mods Vamos al lugar de descargas Acá te dan dos opciones Las cuales son Descargar este carpeta de mods O sea Que solamente se la descarga De los mods Nada más O sea La carpeta de mods O sea Ustedes colocan En la carpeta de mods A su punto minecraft Y lo colocan ahí Nada más Y otro es El modpack instalador Que es un instalador Especialmente Del Del Este Del server El cual Nosotros tenemos que ir acá Y descargarlo Yo voy a usar El modpack instalador Porque no quiero Me voy a leer mucho Con el mod Con el mod Con la carpeta de mods Y me voy a poner Directamente por el instalador Vale Vamos a dar clic aquí Nos manda A un enlace Adfly Adfly En la telefly Hay que esperar Solamente 3 segundos Como ven aquí Y Pues Empezamos con la descarga Que sería salta esto Y automáticamente Empieza la descarga Los mods Pesan alrededor De 219 megas Compañeros Acá como pueden ver Dice 219 megas Automáticamente Le va a lanzar Esta página aleatoria Cualquier página Le va a lanzar Pero acá ven la descarga Que es 219 megas Pero bueno Yo ya tengo Los mods descargados De Firecraft mod Este mod Dice acá Como pueden ver Me sale un Barra 1 Que pueden ver acá Es porque yo tengo descargado Así que yo voy a parar Esta descarga La paro Ok Acá más o menos 219 megas Que ustedes vean Hace el tiempo Que lo puedan descargar Cerramos esta página Y nos vamos aquí A la carpeta Que creo Aquí Y creo una carpeta Especial que llama Server 1.7.10 Porque supuestamente Es el server 1.7.10 Vamos aquí Acá está la carpeta Lo tengo El WinRar A ustedes Lo que no tienen WinRar Descarganse El WinRar Para poder utilizarlo Abrimos esta cosa aquí Y nos sale Estos de aquí ¿Qué serían? Son dos cosas Uno es El Firecraft modpack Que es el instalador Y otro es el Firecraft Launcher El Firecraft Importante leer Ok Vamos a extraer Estos que están aquí Lo vamos a dejar aquí Vale Extraemos Y esto lo acá Lo cerramos Porque ya no necesitamos Utilizar esto Vamos a ver Lo importante que es Hay que leer compañeros Crear el respaldo De tu carpeta Punto Minecraft ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Crear el respaldo De tu carpeta Punto Minecraft Esto Porque con el instalador Te lo chanca esto O sea Este punto Minecraft Que uno tiene acá De donde uno juega Te lo chanca Y te lo vuelve Uno nuevo O sea Lo que tengan Guardado aquí Se lo va a borrar Elimina tu carpeta Punto Minecraft Recuerda hacer un respaldo O sea Una copia Ejecuta Le llamo Firecraft Mods Selecciona la opción De más que convenga Para instalar Raming Y selecciona la opción De instalador Una vez completada La instalación Me agrada un mensaje Diciendo el mod Y cierra los archivos De Firecraft.exe Ustedes Bueno Ustedes Si quieren Ustedes Segan este paso Compañeros Si ustedes quieren Segan este paso Pero yo No voy a usar Seguir este paso Y se me preguntarán Ay Gus ¿Y por qué no va a seguir Este paso? Porque simplemente Compañeros No me fío mucho Pero no me gusta Instalar cosas extrañas A mi PC Así que voy a mostrarles Cómo yo lo voy a hacer Si quieren Ustedes Si como compañeros Si ustedes quieren jugar Pues instalen estos Teniendo el click A este que dice Firecraft Modpack Y se instala Automáticamente los mods No tienen que hacer Nada más Se pone el instalador Y pueden darle click Porque supuestamente Va a salir Una imagen de acá De Firecraft Acá en el escritorio Y van a darle click Y van a poder entrar Pero como digo Yo voy a hacer otra manera A mi modo Este va a ser mi modo Así que miren Lo que voy a hacer Voy a entrar aquí A este Firecraft Mod Le doy click derecho Y le pongo Abrir con Winrar Entonces ¿Qué encontramos por aquí? Encontramos aquí El SIFTEN SIFTEN Que supuestamente Yo lo han hecho Todo el pack Lo han hecho Lo han puesto justo Para que pueda instalarse Y sea compatible Pero no me importa A mi Yo voy a acá SIFTEN Acá está la opción SIFTEN Que no vamos a tocar Para nada No me importa esto Que es bueno No sé No importa esto Porque estos son Ah claro Estos son Mira Estos son los launchers Que tienen tanto Darknet El Team String Y Joe Fenix O sea como si quieren Ustedes pueden Lo que son No son premios Instálenlo de frente Y pueden entrar Por medio de estos launchers Que han instalado Pero bueno Yo me encuentro acá El punto Minecraft Este abrimos un momento Que se abra Y automáticamente Nos abre El punto Minecraft Que voy a necesitar Ese que me está importando A mi Yo vengo aquí Y los traigo aquí Vale Ese es porque Yo no quiero instalar El launcher Ustedes se quieren Instálenlo compañeros Que ya automáticamente Me viene con los launchers Para poder Jugar el server Con mods Bueno Ya que estamos Aquí Ya que estamos aquí Lo único que voy a hacer Va a ser lo siguiente Vale Estamos aquí Ok Cerramos Este tango El punto Minecraft Cerramos esto aquí Cerramos esto acá Y abrimos esto A ver Acá como pueden ver Están los mods Están las librerías Está todo lo que necesitas saber Al 1.7.10 Es que lo sabía Y regresamos aquí La versión es la 1.7.10 Ok Aquí tenemos el punto Minecraft Y cerramos esto Entonces Ahora Ya que lo tenemos guardado Aquí en esta carpeta Vamos acá a entrar A mi launcher Ya que saben que yo soy Premium compañero Así que mi launcher Va a ser diferente a ustedes Y bueno Estos capaz Ustedes no lo conozcan Otros sí Que son premium Pero yo voy a elegir Acá la opción Muchos capaz no lo sepan Pero bueno Supóndame Yo creo que lo voy a jugar En Forge Cierto Porque esto tiene que tener El Forge instalado Entonces Como yo tengo el Forge aquí Me lo cambio automáticamente Pero yo quiero ponerlo en ajustes ¿Dónde está? ¿Ajustes aquí? No Perfiles En los perfiles compañero ¿A qué me refiero? Vamos aquí Vamos al Forge Lo que voy a utilizar Va a ser el Forge De la 1.7.10 ¿Dónde está? ¿Dónde está Forge? Ahí pasó algo por mi casa Pero no pasa nada Voy a usar la 10.13.4.16.14.7.1.S Vale Le doy clic Y esto es cuando ustedes Vendrán a su Edit Profile Lo que quieren hacer De la misma manera Y no quieren instalar directamente Porque instalación directamente Va a ser más rápido Pero bueno Esto que quieren hacer de esta manera Pues háganlo Venimos aquí Y ven Aquí se ven todas las opciones Que trae el Forge Y yo Bueno Yo quiero elegir El .minecraft Entonces me voy por aquí ¿Sí? Aquí Aquí el .minecraft Dice El running Que es aquí Y bueno Yo no quiero usar esto Así que yo vengo por aquí A mi esto A mi carpeta Yo quiero meterlo acá Voy a meterlo en una carpeta nueva aquí Que no me gusta que esté todo acá Voy a poner este Fire Fire Craft Mods Guión Mods Ahí está Vamos a meter acá El .minecraft Vamos a meter estos acá Porque no quiero tenerlos todos cerronados Porque me imagino que quiero colocar otro server Y no puedo Abro aquí Y ya tengo todo listo acá Entonces lo único que hago es aquí Abro aquí Ya tengo el .minecraft Abro el .minecraft Y lo dejo aquí Selecciono aquí Y le doy Control-C Copiar Cerramos esta ventana Eh Digamos aquí Seleccionamos todo esto Y Pegamos Ahí está el .minecraft Ahí está la carpeta Redirigida Para que se pueda abrir Y ahora me voy a esta opción Que es muy importante para mí Porque yo quiero ponerle 4 GB de RAM Porque si no Yo tengo 8 GB de RAM Y voy a poner la mitad Que es 4 GB de RAM Como yo tengo este Digamos 8 GB Pues lo pongo a la mitad nada más Y acá está todo Esta configuración por defecto El Java Usar la versión de Java Ya vinculada Pues está bien No lo voy a modificar Porque supuestamente Tiene que funcionar con eso Entonces ¿Qué podemos acá? Acá podemos colocar un perfil nuevo Pero yo voy a poner Forge 1.7.10 Pues ahí Vamos a guardarlo Entonces Ahora me voy a noticias Supuestamente Esto está vinculado Vinculado Me voy a noticias Y tiene que abrir directamente Con esto Entonces me voy acá Y ya selecciono otra vez acá El Forge Saben que en Launcher Normal es este Edit Profile Y voy a Forge 1.6.4 Ok Y voy a jugar Entonces Automáticamente Ya tiene que detectarme El Launcher El Launcher Y el punto Micra Y debería estar Abriéndome En unos segunditos ¿Por qué? Porque ahí está ¿Ven? Automáticamente Me está detectando La 1.10 Y me está abriendo El punto Micra Ustedes cuando vayan A Edit Profile Es un Launcher normal Cambien la dirección Como yo le he cambiado Ponganle a ver Cuántos mods quieren Y van a poder entrar Automáticamente Y bueno 73 mods Dice que son Madre mía 73 mods Así que son bastantes Y entramos aquí Y sigue cargando Y viene acá Los mods Que está cargando Me parece corrupto Y automáticamente También digamos Que aquí adentro Ya se están Se están actualizando Los mods Que están aquí Se están en punto Micra Y se van abriendo Se están Se están Se está agrandando más Porque se está Modificando Todas las carpetas Y bueno Son las cosas de esperar Como pueden ver aquí No hay ningún fallo No Sigue cargando Y vamos a ver Si que no me bota A un error Si que no me bota A un error Significa que La instalación Ha sido correctamente Todo se instaló correctamente Y no ha habido Ni un problema Y no te hacía Ningún cambio Por si acaso Como pueden ver Solamente tu Y extraí La carpeta Del instalador Si quieren Ustedes Pueden ejecutar El instalador Automáticamente Para que puedan Entrar más rápido Pero yo lo he hecho De esa manera Porque no me gusta Tener programas Instalados Programas X Instalados Solamente por propia Seguridad mía Y propia seguridad De mi computadora Cada quien lo hace De su manera Y yo lo hago De esta manera Así que espero Que a ustedes Les importe Lo que estoy haciendo Y bueno 72 por 72 Lo adin 72 Y dice Relo adin Textures Vale Vamos a seguir cargándolo Que carguen Falten 19 Que cargue No creo que falte mucho Entonces Vamos a esperar Unos segundito más Para que se pueda Instalar Ya saben que anteriormente Ya traigo una review Del Firecraft Y pues Y como pueden ver Aquí está Mira me sale esto Me sale una imagen aquí Me sale que es un animal Me extraño Dice que son 85 mods Madre mía 85 mods Y me sale con musiquita De Minecraft Vamos a ver una opción En ese momento Vamos a ajustes gráficos No quiero Ajustes gráficos Vamos a quitar la música Porque no me gusta Hay música Ahora Yo no quiero Que sean O sea si quiero Que sean letras así O gráficos Bueno no importa Está ojo No está modificado Está amplio Está Mira Renderizado 3 Como es esto posible Madre mía Como es esto posible Yo no quiero Renderizado 3 Detalles Off Club Off Madre mía Lo han quitado todo No Bueno ustedes si quieren Déjenlo así compañeros Pero yo quiero Los ajustes Yo quiero que sea normal Porque Resetar Settings Settings Porque no me gusta Que sea de otra manera A mi me gustan los La configuración Que viene por default Del Micra Así que yo voy a elegir Esa configuración Por default No suelo usar La configuración Que usan los demás servers Porque digamos Que mi computadora Aguante eso Pero los que quieren Pueden dejar La misma configuración Para que no les traiga problemas Yo voy a poner 16 Que siempre utilizo 16 Far De distancia Detallado Gráfico Brillo Por si acaso Voy a poner alto Y esto Voy a poner balance No sé que será esto Pero bueno ¿Qué es esto? No sé Ahora no sé No me acuerdo No sé No uso esta versión Pero también son Autifine Vale No pasa nada Vale Entonces Ya sería todo ¿No? Sí Interfaz Auto Sí está bien Entonces vamos por aquí La visión 90 Que me gusta La visión 90 Y dificultad La visión no tiene nada que ver En esta ocasión Entonces Uy ¿Qué es esto? Entonces vamos aquí Vamos a multijugador Debe salir automáticamente La IP del server Acá está Firecraft Hay un Bien Hay 158 135 Conectados Para Para espacios 135 Entonces 158 MS Pues me parece corrupto Entonces vamos a entrar Damos doble clic Y debería entrar automáticamente A ver Vamos a entrar Un momento Que sigue entrando A ver Madre mía Madre mía Y que entre A ver Entra compañero ¿Qué esperas? ¿Qué te estoy esperando? Ahí está mire Y me pide registrarme Claro Claramente que yo No voy a registrarme Delante de usted Así que deme un segundo Que voy a No Me registro Sí me voy a registrar Porque voy a taparlo Con una cosita ahí Una imagencita Pongo mi registro Barra register Vale Ahora Esto va a ser secreto Nadie lo verá Solamente yo Ok Ok Madre mía no puedo A ver Listo Yo me registré Chicos Y pues estamos acá Para no contar el video Así Estamos aquí en el server De Firecraft Como pueden ver Uy mira me dieron Uy como que me pegas Uy no 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 Madre mía Madre mía ¿Por qué me pegas? ¿Qué es eso? Hay animales Hay que extraños Muere Muere Como que me mato Uy una espada Madre mía Y estamos aquí en el server Como digo ¿Qué es esto? Madre mía Los perros ladrando A ver mi casa No importa Hacemos una pausa Hasta que se caen los perros Bueno chicos Yo ya estoy de vuelta Aquí en el server De Firecraft Como pueden ver Lo puse en pantalla pequeña Y también Quieren ver mis FPS Pero me va a 60 FPS Me gusta No va mal Aunque cuando lo tengo En pantalla pequeña Me va este a 200 150 Pero no pasa nada Y nos quedamos aquí Este es el mapa Lo que no me gusta mucho De la versión Es un top O estas versiones altas Es que el renderizado Se ve lejos De la cima Como que se ve Me extraño Pero no pasa nada Uy ese es un patito Y bueno Vamos a mostrar un poco Los mods que trae el server Pero ¿Cómo se vean los mods aquí? A ver ¿Qué se ve aquí? Ahí está Creo que trae ¿Qué trae more? Trae el Armored Workshop Para poderse Ponerse la armadura Este Alita Tiene el Black Pack Tiene el Boubles Tiene el Big Character El Chauscraft También Madre mía El Chocolate Que también tiene El Custom NPC Para poner los NPC El Deco Craft Madre mía Tiene el Mod Creature El Evil Craft También Madre mía Un buen mod El Evil Craft El Extra Ulti También Un buen mod El Force Galactic Craft Madre mía El Espacio Exterior Galactic Planets ¿Qué es esto? Voy a bajarlo más Vamos a bajarle de aquí Porque acá sí tengo que bajar Y acá el Evil Craft Tiene el Galactic El Iron Shares El Hardcore Expansion El Lucky Blocks ¿El Lucky Blocks también? ¿Para qué? Blizzive Doors Mantle El Minecraft Minecraft El Mod Minecraft El Come Salive También para casarse Si me puedo casar con cualquier de ustedes Ok Tiene el Runic Dungeons El Towncraft Madre mía El Towncraft El Thermal Expansion El Constructor El Tropic Craft El Tube Transport Para Transporte Para Transportar por Tubos Madre mía El War War Ah este es para Mira este es para Para transportarse Madre mía Que buenos mods compañeros Y bueno este como digo Este es el La parte del Lobby Digamos Lobby O el parte donde Donde está el Spawn No me gusta mucho Estas texturas De estas versiones Porque son muy feas Pero la versión No dice Genial Las texturas Me hago encantado No sé si se podrá Mejorar texturas Porque no creo que no se pueda Texturas No hay texturas aquí Ilumensión suave Modline No hay este para Suavizar No Me gustaría que haya Suavizarlo aquí Pero No No hay No No sé No lo he encontrado Pero bueno Que puedo decir acá Para vamos Digamos Si se usa War Vale Barra O no Vamos a escribir Barra War Survival Y me lleva Al survival Supuestamente Directamente al survival No sé Cómo será Uy mira Uy Que me viene un poco el ágil Uy madre mía Que se me baja Que se me baja Uy Cuánto me va Cuánto me pese acá A ver Me va este 161.60 Mira Se me aumenta Cuando no te muestro esto Me va a 200 Madre mía Está 300 Acá hay un oso perezoso No sé Creo que van a añadir este Digamos Madre mía Que no sé Me ir a raro esto Quiero quitar esto A ver Opciones Ajustes gráficos Detallado Rápido Vamos a poner rápido Para que sea Ah no Pero rápido No Detallado Sí Pero En el detalle De acá De clouds Para que se vea solamente Eso aquí Se vea así Medio este Uy 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 Se me siento un poco lag Bueno ya descubrí Por qué razón Me iba lag Eh ¿Por qué? Porque creo que Acá en las funciones De ajuste de gráfico Tenía que ponerlo En chunks Mods Este creo que Estabiliza los chunks Y le baja un poco a 8 Porque la distancia No es tan grande Acá del cerebro Pero no importa Compañeros Como pueden ver Tengo acá Para hacer mi casita Aquí mira Tengo una palita hermosa Y este es el spawn De Este es el spawn Del este Del survival Eh También una cosa Que quiero mostrarles Que tiene esto Para protección 19 O sea tiene su bloque De protección Para sus casas Para que nadie pueda Este Grifiarlas Y este protección No sé Bueno tiene estas cosas Y bueno Como digo Tiene muchos mods Que son interesantes Tiene El mod También De Acá de los ¿Cómo se me acuerdo El mod? El mod Donde salen muchos animales Pueden ser el gatito Y todo lo demás Pero bueno Como digo compañeros El cerebro Es este Es el cerebro De Firecraft Mira Mira Uy Mascota de alguien Albaricoque Estamos en el cerebro De Firecraft compañeros Eh ¿Qué puedo decirles? Pues No sé si les guste O no Pero bueno Como digo una cosa Si ustedes quieren Compañeros Si ustedes quieren Que yo haga Una serie Voy a quitarme esto Porque no me gusta Quiero estar desnudo Yo Tengo la espalda ¿La espalda que tengo? ¿Y qué es esto? Eh Que tengo la espalda Mira Uy Oh Genial Se vive la espalda En la espalda Madre mía Eso me ha gustado Lo tengo acá Ah mira Que genial Que bonito Me ha gustado eso Que bonito Se ve mi espalda Se ve mi espalda En la espalda Como quisiera tenerlo Accedido al tiempo Así que se vea En Minecraft Pero bueno Yo no soy No tengo rango aquí Ya saben Porque recién Como puedo ver Me dijeron que haga Pero Rango No Soy un simple usuario Bello Pero bueno chicos Como digo Traigo este server con mods Por mucho Sé que a muchos Le gustan los servers con mods Así que le he traído Como pueden ver Esto es lo que me dan No sé si les gustará Pues Todo lo dejo en la descripción Del directo compañero Del directo Del gameplay Todo lo dejo en la descripción A ver si les gusta Si lo que quieren jugar aquí En el server Que tienes capacidad Para 35 Porque el server como Cuesta Consume mucha RAM En todos los servers Y por eso No lo hacen tan grandes Y bueno Una cosa más Si ustedes quieren Si ustedes quieren chicos Que haga una serie Como ustedes Aquí Si haga una serie con mods Pues Vamos a darle Una meta de 200 likes Si llegamos a la meta De 200 likes Yo Me comprometo A hacer una serie aquí Aparte de la serie Que vamos a hacer En la kingdom Con suscriptores De los castillos Aparte de eso Vamos a sacar Una serie con suscriptores Aquí Una serie con mods Pero si llegamos A los 200 likes Así es Así de siempre Si llegamos a 200 likes Pues hacemos Vengo y hago una serie Con ustedes Hacemos nuestra casa juntos Y todo lo demás Pero recuerden también Que ya empieza la serie Con la kingdom La serie con suscriptores De reinos Y que es Sin mods Este es con mods Y el otro sin mods Así que Si hacemos series aquí 200 likes chicos 200 likes Y aparte de la serie De la kingdom Así que chicos Muchas gracias por haber visto El direct El direct El video Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo gameplay De donde vaya a ser Aquí en cualquier server O en la kingdom O directo que vaya a ser Chicos chicos Nos vemos Y ya saben 200 likes Para hacer serie aquí en Firecraft Nos vemos chicos Chau chau ¡Gracias!